Las luces del alumbrado público de lugares emblemáticos del municipio de Agüímez, como el pueblo de Temizas, las iglesias de San Sebastián de Agüímez y San Josué en el cruce de Inaga y parte de la avenida de los pescadores en la playa de Inaga, se apagaron el pasado sábado 25 de marzo de 8 y media a 9 y media de la noche en apoyo a la campaña La Hora del Planeta 2017. De esta manera el Ayuntamiento de Agüímez a través de un acuerdo tomado en la sesión plenaria del mes de febrero se une un año más a dicha campaña que en esta edición llevaba como lema el planeta primero que nadie te pare. La Hora del Planeta es una acción más del Fondo Mundial de la Naturaleza en la que se pide la implicación comprometida de todos frente al cambio climático, la mayor amenaza ambiental a la que nos enfrentamos. Esta campaña empezó en 2007 en Sidney, Australia, como un gesto simbólico de la lucha contra el cambio climático. Diez años después se ha convertido en la mayor campaña de movilización ambiental de la historia. La Hora del Planeta La Hora del Planeta La Hora del Planeta La Hora del Planeta